Pido un deseo a las 11 y 11 Ya no sé por dónde verá y por qué te escondes Me encantaría poder dedicar mi propia poesía Y es que le he escrito tantas canciones al amor Pero lamento decirte que es pura ficción No sé capaz fui yo quien lo asustó A veces pienso y tengo miedo que nadie va a mirarme Si no bajo de peso, paso tanto tiempo mirándome al espejo Que nadie va a quererme si es que antes no me quiero Conocir maquillaje, dura o fácil tener a alguien que te ame Pase lo que pase, no lo sé, mejor no me preguntes También me hago películas cuando apagan las luces Que no me hace falta y que yo solo basta Pero evidentemente te pienso todo el día 24-7 Sé que es relativo Que nada está escrito y como cuento cosas Que no he vivido Y estoy cansada de escuchar Que sea paciente y nada más Que en unos años ya todo pasará Amor, ¿dónde estás? Tengo días buenos y a veces malos Tengo fechas que quiero borrar del calendario Ay, a veces lloro y siento que mi vida se deshace poco a poco ¿Cómo no me voy a comparar si cada vez que abro mi maldito celular? Todo es tan perfecto Vivimos en un mundo lleno de complejos Si salgo es porque salgo y si no es porque me quedo Y si no te sonrío es una falta de respeto No lo digas, que no hace falta Las cosas no se miden por el corto de mi falda Que no me hace falta Y que yo solo basta Pero evidentemente te pienso todo el día 24-7 Sé que es relativo Que nada está escrito Y como cuento cosas que no he vivido Y estoy cansada de escuchar Que sea paciente y nada más Que en unos años ya todo pasará Amor, ¿dónde estás? No, no, no Amor, ¿dónde estás? No, no, no Y yo sé que a veces sientes Que a ti nadie te comprende Que cambias muy frecuente Aprender a ser valientes Y de los otros más conscientes Que no eres tú solamente No, no, no Lo que no No Eso